La Dirección de Mercados del Ayuntamiento de Coatzacoalcos dio a conocer que más de 350 campesinos que vienen de la zona rural a comercializar sus productos en el Mercado Morelos, están siendo beneficiados con la remodelación del citado mercado. Antoine Salín Contreras, titular de esta dependencia, puntualizó que estos trabajos se realizan ante la celebración este mes de agosto de su 50 aniversario. Estamos hablando de más de 350 comerciantes que son los que están ahí, son los que son los campesinos, vienen de las áreas rurales aquí del sur y pues bueno, realmente los directivos pensaron en beneficiarlos a ellos ya que se sabe que ellos son los que le dan vida a este mercado. Además confirmó que los comerciantes que se instalan a las afueras del mercado y en avenidas aledañas serán reubicados, pero será la Dirección de Comercio la que se encargue de estas medidas para darle una mejor imagen al lugar. Ha sido también una petición de los locatarios, ya que estos ocasionan que sus ventas se vean reducidas. Ese trabajo es totalmente de la Dirección de Comercio, ellos se encargan junto con los inspectores de lo que es reacomodar a todos los vendedores ambulantes. Pero este no es el único mercado donde se está trabajando, del mismo modo en otros mercados del municipio se llevarán a cabo distintas labores para darles una nueva imagen, sin embargo la prioridad por el momento será el Morelos, ante su próximo aniversario. Enrique Burgos, más noticias. ¡Gracias!